Ayúdame, ayúdame, no me están siguiendo ¿Qué haces, niña? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Has visto una niña? No ¿Has visto una niña? Niña, no No, 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 no vi nada ¿Has visto una niña? No vi nada Máscara, ¿a qué lado? ¡Abre la cajuela! ¡Ábrele! ¡Abre la cajuela! No abre, está trabada ¡Abre la cajuela! Mira, está trabada ¡Quítate! ¡Por adelante! ¡Ábrele, adelante! ¡Abre por nosotros! No se puede tampoco ¡Quítate! ¿Cuánta? ¿No? Ya te escuché No se puede Deja en paz mi carro, ya ¿Te quieres meter en problemas? Pues no, solo tú dime Idiota ¿Estás bien? Estoy mareada De falta el aire No te preocupes Ya se muere No, espérate Escúrate, escúrate ¡Abre esta cajuela! Ya te dije que no sirve ¡Abre la cajuela! No, abre Ya te lo expliqué ¿Quieres meter en problemas? ¿Quieres una niña? No, 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 no No hay problema Yo solo quiero terminar mi trabajo No, no quiero problemas ¡Dame la clave! Sí, sí, sí Escucha, por favor Solo escucha Yo no quiero ningún problema Solo quiero irme, ya ¿De acuerdo? ¿Quieres meter en problemas? Solo quiero ya irme ¡Entonces! ¿Quieres que te pate la cara? Solo quiero irme ¡No te metas en problemas! No quiero ningún problema ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver Contra el carro Los dos ¡Oficial! ¿Qué está pasando? Oficial, este hombre me quiso asaltar ¿Qué? Es que está Claro que no, oficial Está mintiendo Este vago me quiso quitar el carro Por supuesto que no, oficial Está mintiendo Eso es una mentira Claro que no Es mi carro Es mi carro Mire Aquí está la llave Oficial es mi carro Este Este hombre es un maleante, oficial Oficial, oficial Él es un vago Él es el dueño Yo vi Él es el dueño del carro Yo trabajo aquí enfrente Yo lo vi Él es un pobre oficial Escúcheme bien, oficial Él es el vago A ver Ya Tranquilo Escúchame Bájale Cállate y escúchame Ellos dos venían siguiendo a una niña ¿Ok? ¡Cállate, Otelis! ¡Cállate! La niña está dentro de la cajuela, oficial Ellos dos la venían siguiendo No sé qué querían hacerle Pero está ahí adentro Abra A ver No sé qué querían hacerle ni nada Por favor, abra la cajuela, oficial Allá adentro hay una niña Que es un vago que venían siguiendo No te muevas No sé qué querían 15 de la cajuela, oficial A ver, ustedes dos. Contra el carro. ¡Morale! Todo va a estar bien, ¿ok? Ahorita le vamos a llamar a tus papás. Está bien, yo aquí espero que me haya, ¿de acuerdo? Acá los esperamos, gracias. Ya vienen por ti. ¿Estás bien? ¿No te duele nada? Muchas gracias por ser. Lo importante es que ya estás a salvo, ¿de acuerdo? Ya vienen tus papás.